Tarot Deportivo Y vamos a ver si repite campeonato o hasta donde llegará En la cual en el momento presente están medio desalentados En la cual en las últimas presentaciones de la Liga de Naciones estuvo medio cadiz bajo La cual tiene algunos problemas internos En la cual en el Mundial pasado todos sabemos que ha ganado Que viene con la chapa de campeona, de última campeona La cual quiere mantener una buena estabilidad de juego Tratando de que en el futuro los jugadores piensan planear Plasmar lo que el técnico quiere para este Mundial Tratando de encontrar buena sintonía entre esos jugadores Para tomar unas decisiones en las cuales puede afectar en el transcurso del Mundial Ya que posiblemente en final de esta lectura Me estaré indicando que llegarán con mucha incertidumbre a este Mundial De acuerdo a lo que viene presentando en la última Liga de Naciones Y vamos a ver como va en los próximos amistosos En la fecha que quedan de la Liga de Naciones Para ver si termina este Mundial Creo yo que le va a tocar lo mismo que los otros campeones mundiales Que quedan en primera fase Y si llega a clasificar llegaría a octavo de final solamente No tiene mucha suerte No creo que alcance la distancia final Si llegue a pasar la fase de grupos Que dudo mucho Llegará solamente a octavo de final Dejen en los comentarios que otras selecciones quieren para este Mundial de Qatar Ya sea de Europa, de América del Norte, de África Dejen en los comentarios ya que este video ha llegado a su fin Nos vemos en la próxima Adiós Adiós